Uh, papá. Vete los ojos. Mira, ¿te va el chile? Ay, perro, no te pases. Ahorita ya ha mezclado. Padre, vamos a hacer unas papas asadas así, horneadas o asadas, al estilo Scootman. Son muy famosas en TikTok. ¡Papa caliente! Pásala, pásala. Pásala, pásala. ¡Oh! Pásala, pásala. ¡Papa caliente! Pregunto a quién se le ocurrió porque, la neta, yo nunca había visto o nunca había probado una papa asada con chile, carnal. O sea, siempre con carne, con trompo, con queso. Sí, sí, trajimos carne. Un morrillo. Pero todos andamos trabajando desde temprano, desde tarde. ¿Vas a querer? Es que mi huevo, como toma chiquitillo, se queda maravilloso. Ya se ve, tiene poquita pila. Una chinchina, una chinchina, una chinchina. Una, dos. Espérate, espérate. ¿No lo haces? ¿No lo haces? ¿No lo haces? Ernesto. Gary Windu estamos en un video más del canal de Goyabumbis. ¡Sombreos! Bandita, pues el día de hoy cambiamos de sed. ¡Vamos a preparar otra vez otra botanita! Estamos desde casa de mi compadre Pepito Aquí tenemos el... Te pusimos la luz para que diera Entonces la luz Déjame algo para un lado, amigo Bueno, el que está grabando Estamos desde Pepe House Creo que se dieron cuenta por la respiración Un, dos, tres, por Luis que está detrás De la cámara Vamos a hacer una receta que dijo mi compadre Luis Otra vez fue improvisado a esto Nos juntamos de repente Venimos de grabar esto Este vato, ahorita vienen otros compas también que andan grabando Y se va a hacer aquí la botanita Ya compré yo un poquito para todos Vamos a hacer unas papas asadas Con chile, vea gordo que es así tu receta Ahora sí que venga Luis Al estilo Sputman compadre Vamos a hacer unas papas asadas así Horneadas o asadas al estilo Sputman Son muy famosas en TikTok Para que vayan ahí al canal así Les vamos a dejar aquí en las redes Promoción para nada pagada pero sí se la fleta Sí se la fleta Ya las hice una vez amigo en mi canal Quedaron Es garantía esta receta Toda la banda le va a gustar Y ahorita vas a ver la reacción de cada uno Perdido, está el calor ¿Sabes qué también? No, eso es el pato Eso es para echarle a la papa Para echarle para que se suavice la papa Siempre le echamos chévere a todo Ahí está, ya tenemos los ingredientes Tenemos carne molida Papas, este, ranch Queso que nos dieron nuestros amigos de los tacos navas Se rifaron los perrillos Ah, nos vendieron un chucholo Chucholo, sal, mantequilla Y pues acá tenemos el carbón Y el asador de Pepito ¿Qué otro asador, Pepito? De hecho es de la granja ¿Es de la granja? O sea, sí Ah, bueno, lo vamos a hacer el día de hoy ¿Esto es lo que se ocupa, Borgo? Eh, salchichas y la sal Aquí está la sal Aquí está la pimienta Tienen la verdura Aquí está Habíamos conseguido unos de estos de hielo seco Sí, de los de tapita Para que se conservara el calor Y derritiera el queso y todo lo demás Pero no, no lo quise No, no lo quise De la señora Porque no se ve cuánto valía Que por general era nada más para los domingos Que para la barbacoa Que no sé qué Y que pues nada más a un señor le vende No, pues no Tracas ¿Quién sabe por qué? Tracas Bueno, pues aquí tenemos ya como quieran las papitas La molida La molida es para hacer un chili Junto con los frijoles El chorizo Los salchiches Otra vez de barrio Pero no tenemos en qué preparar Improvisado Todo el rollo Nomás vamos a decir Pepito Que saque una olla y una cuchara nada más No sabemos si empezas así gordo Para que no digan de que otra vez De que Cuchillo Es que todos Cuchillos Yo creo que ahí traigo yo una navajita De esas de las suizas De las que trae mucho ¿A chear las papotas nada? Sí Las de gran botas No, las que dales Pepe Pues vamos a darle bandita Vamos a preparar A prender la lumbre Vamos a envolver las papas Vamos a empezar a hacer todo Vamos a darle más chido en perrillo No, pero es el carbón Pues ya está la lumbre ahí prendida Banda En lo que está Para que hierva Vamos a poner La perrillita Que ahorita casi no vamos a hacer nada En la parrilla No va a hacer nada directo Por eso no le vamos a dar Tanta limpieza Ahora sí gordo Tráete el agua Pero al menos un poquillo sucias Tráetela Vamos a meter las papas ahí Yogi Pero no están tan sucias No, no te pasó sucia Qué asco Dale corto No pasa nada No, no, Yogi Cámbiala, dale Sí No, no, no Deja, man Ey, sigues igual Como que no es mugre Ya es color de piel Sí, va Ya, aunque Más que detalles Apenas con concha nácar Vamos a darle gordo Échala acá Yogi No la has No le he cambiado La cambio Eh, besivero gordo Pues nada Como quiera eso mata todo El agua de lo caliente Mata todo lo sucio Me dice grabale Para que veas que sí Se la cambia Para que no digan que no Ahí va Vamos a ponerla directo al fuego Ahorita que está Ahí macizo va Y vamos a usar Las papas Están grandecitos Y todo Sí Como vale bien Para que quepas más Sí Además es que Le voy a tener que tirar Un poquito agua No, no Está lleno Aunque se tire No se repara No, pero tú ya Se va a tirar mucha No, pues Pues busca otra más chica No, pero te pese No, no No, no Nada más le hecha No, sí Se van a tapar ¿Verdad? Pues busca otra más chica Yogi ¿Con esas cuatro va gordo? Échale otra Ahí más chiquita No 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 También grandes ¿Verdad? Sí Ahí está banda Pues ya las vamos a poner A coser ahí Vamos a poner a coser La papa Échale, échale Arriba No va a hacer nada Bueno, vamos a dejar Esas cuatro Para que se vayan Donde ahorita que está La lumbre bien arrebatada Pues para que se calienten Machín ¿Verdad? Arriba No más es poquito ¿Verdad gordo? Sí, no más poquito No más hay que écharle sal Hay que echarle sal Échale sal Échale sal Échale sal Échale todo Échale toda la bolsa Hay que menearla O nomás así Así mero Así mero Para que Sí ¿No es cierto banda? Pues vamos a dejar que se cosen ahí un ratito Vamos a dejar las ondas de tío Que se vayan cosiendo Y luego ya las vamos a envolver ¿Verdad? De esta van a salir ¿Qué gordo? ¿Tres o dos? De tres papas Debe ser una papa y media, ¿no? De tres papas salen dos platos Bueno, de estos Yo digo que una por Una y media, ¿no? Sí, yo digo que una y media Para que esté bien servida No conseguimos platos De ese de charolita para cerrar Pero pues bueno Trajimos plato normal Ahorita ahí Vamos cómo lo armamos Vamos a darle la cita Y ahorita queda ese rollo Sobre Banda, pues como Pepito No tiene ¿No tiene qué? Así cuchillo Y se quejan de mí No tiene cablo Yo me la veo las manos, amigo La vez la Desinfecté mi navaja La cortaste en tu pecho Mi navaja suiza No, en mi pecho no En la bolsa Sí, sí, pero en la bolsa En la bolsa Agarraste el pecho como de Ah, claro Pues yo tengo mi propia mesa Es la ventaja de ser gordo Cargas con tu propia mesa Ese es el pecho, entonces Bueno, la boca del estómago De hecho, por eso Mejor las voy a quitar de aquí Pues no me las voy a comer Ok Ok Bites Involuntariamente Las papas ya empiezan acá, bandita Mira, ahí se empieza a ver Cuando empiece a hervir Que están empezando a subir Las burbujitas Ahorita va a quedar Toda falta un poquito más Ahí va a ir Watch and see Watch and see Entonces ya están gordo Ya les picaste Ya están acá Ya se sienten suavezonas ¿Sabes qué? Si bajamos las cosas del piso Y hacemos espacio ahí gordo Porque estás ahí todo apretado No ocuparé ¿Qué se hace? Veranita, no están nada Sabes o no Ay, pero está bien caliente Es que se tienen que hacer acá, José Estos es que se dan abajo ¿Qué? ¿Incluso no? Pero ahí ya ven No están nada Mira, pesa mi una ¿Ay qué sí? Tanto horas gordo todavía Pasa mi una Pues es que ya, ya Ya, para el asador directo Ay, caliente, caliente, caliente No queda una y media Caliente, caliente Párate así Ya, ya Pásala, pásala Pásala, pásala 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 Pásala, pásala 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 Ahora malabares con cuatro papas Ah, con tres Con tres Ahí está, perdido Ay, maldere, caliente Ahí está, Raza Pues vamos a echarle más Y a ir sacando Ahorita les grabo cuando ya Vamos a ponerlas ahí abajo Bandita, pues ya salieron las papas Ahí están las papas ya todas Salieron Fueron como Trece papas ya, gordo Fueron las que salieron en total Porque compramos tres más para Para completar, güey Así es Vamos a tener que Porque ya llegó a esto Todo esto Llegó Mi compadre El Patillas Llegó así Llegó el reportero de barrio Un vecino Y llegó mi compadre Acá también un vecino Es del pepillo Yogi Y es bueno hasta la botana, carnal Ahí vamos, ándale, perrillo Guacho, tira, vénganse Para que ven, vengan, vengan Pues El chiste de esto Es hacerlo todos, perrillo Mira, tenemos Aquí son como trece papas Ya llegaron Sí se arma, perrillo Para todos O sea, todas estas son las de Luisito Pero las de nosotros Ándale No, no, no Esas de todos, güey Nomás que las precocimos tantito Y ahora las vamos a poner Directamente a las brazas, güey Y quién es el chef, el bueno No, aquí somos todos, güey Aquí no hay chef Aquí todos ayudamos un poquito de todo Pues, ¿quieres ayuda o qué? Lo que quieras, perrillo Vamos a acomodar primero ese rollo ¿Le echamos más o qué, mira? Si quieres ayudar Échale lo que quede de carbón Ay, marido Ya la lumbre está bien mamalona Ya no más ahorita vamos a echarlo Que no se apague la lumbre ¿Qué onda? No se ven a piedra porque se está quemando el pan ¿Qué onda? Levántalo Una, dos Me pongo ese ribito Y lo del pastor Capaz que se enciende todo Y esta receta ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo se les ocurrió? Esa receta es de mi compadre Luis Él fue el que dijo Vamos a hacer esto el día de hoy ¿Cómo se llaman las papas? ¿Qué? ¿Una papas al horno? Papas a la Luis Papas con chile A la Scudman La tuya Bueno No, no, no No, pero pregunto ¿Quién se le ocurrió? Porque la neta Yo nunca había visto O nunca había probado Una papa asada con chile carnal O sea siempre con Carne, con trompo Con queso Con chile Si trajimos carne ¿Trajimos qué? Ah pues ya no picadillo Carne molida Picadillo Y el chaparro no Nicotorrea Ya siempre En su rollo Perdió la humildad Claro Es que no cansé Carnalada ya ¿Vienes de jalar perrío? Sí Te voy a jalar Gracias a Dios ¿Qué ando viste haciendo? Voy allá Un jalecillo Allá en el centro Un jalecillo Un jalecillo Y un tecatillo ¿Verdad? Y un morrillo Pero todos andamos trabajando Desde temprano Desde tarde ¿Vas a que ve? Es que mi cuerpo Como está más chiquitillo Se casa de maracol Y ya se ve Tiene poquita pila Entonces le vamos a echar Media papa Ya sé Eh no Pero yo pues Para que cenes ahorita Ya llegas a tu casa Y ya no No pues no hagas nada Vaya nomás sobre la idea De dormir De una De igual Ya sabes que rollo con el boby Le juntamos dos sillas ya Para que se duerman ¿Sí te quieres acostarme? ¿No? ¿Le pongo pli pli en el teléfono? No, no, no Para que no esté poniendo zorro Que ya se quiere ir Ya sé Puro cómico va aquí Ya sé Puro curado Ya sé Vamos a ver Si te gusta la papita usada Eh no la he probado Pero ahorita No, a mí me gusta bien molita Pero nunca has probado Papasas en tu vida O sea papasas sí Pero es como ¿Has probado queso en tu vida? Sí, queso sí ¿Has probado El chili? Eh el chili no El frijoles Con O sea como chili doc Ah ya Sí, sí Entonces sí Lo has probado todo Ya Me da cuenta Que es todo junto Eso Es lo que vamos a comer Bueno estamos a probar Como sabe No le aplasten No le aplasten No le aplasten más abajo Mira Porque dice Te quiero No hay que ponerle No porque vamos a Es que se va a apagar Va a hacer el chili Oye ¿Y el cabrito A qué hora lo van a cocinar? Ya está Soy yo Para otra ocasión ¿En qué onda? Reporteros de barrio Gordo ahora sí Vamos a echar El picadillo ¿Aceite primero? No, no, no ¿Qué? ¿Por qué quieres aceite? Pues para que se Dore poquito Ah es que Lleva chorizo va Un poquito nomás Sí es cierto No me acordaba Que llevaba chorizo Ahí está Ahí va el picadillito Lo vamos a ir Lo voy a ir Esparciendo Ok Ok Por favor Para que no vean Que no hago nada Anda un helicóptero Así es ¿De quién es esta Cheve? No sé ¿De quién es esta? ¿Quién sabe quién la dejó? No bueno Era de quién Ah Me agarra si dicen De por sí ¿Qué qué? Pero ya era lo único Los curas bajabas Gordo Y luego no sabemos Ni de quién era Y caliente De la pedra pasada Pero se ve bien No pasa nada Como que era más para dentro Como que era locado Hijo el otro Te voy a echar Te voy a echar Te voy a echar Te voy a echar Los frucos ¿Qué es eso? ¿Rucos o rucos o cebo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No Mira, mira, mira Procurate que el chorizo Trae El chorizo también Trae sal Y hace que quede Muy salado Me agarra Eso es todo Batido Y meñado Y ahora que se vaya Quedando solo ¿En cuál estás? Ajá ¿Qué onda Luisito Delgado? Mira Es que traen El mismo office ¿Qué onda? Qué puente No más que indio Ahí está indio Y cheve sin alcohol ¿Va, gordo? Él es Pero no más Enséñale que es el otro Ahí está Ahí está la mano Pónganse juntos Pero yo traen el mismo outfit Mira No, no son los panteras Ahí está el 10 El 10 perfecto El mismo outfit Mamalón Ya está ¿Tiene el correctilo, compadre? Un banquito Nomás le falta a mi compadre Va Voy a poner los pies Nada Banda Aquí están probando la carnita Ya bien Bien cocidita Compadre Ian Véngase para acá A ver, pecadillo Eso es pecadillo Pecadillo Chaparro ¿Quieres probar? Ya no había nada Si quieres probar Si quieres probar Chúpale a la cuchara Uy Mira, patrillas Aquí agarra el pedacito Y le hagan el compadre también Eh, ¿a cuánto son los sacos del pibiripao? No, no, no Chínatelo Ahí está Ahí está ya casi gordo Ya le echamos que el chorizo, ¿no? El chorizo y la salchicha No, espérate Primero el chorizo Un dedo, va Ay, está empezando pa' madre Es pa' que quede rojito, va, burro Bueno, y el chorizo Aporta un demasiado sabor, va Un dedo, madre Se están leyendo De lo que viven en el video Y ese pa' que es Es el chile, va Es el chile El condenado chile ¿Cómo ves? No, pues se ve bien Yo creo que le falta otro chorizo, ¿no? No, está bien así Porque te va a faltar el frijol ranch ¿Y el chile no es picante? No, no es picante ¿Ah, no es picante? ¿Por qué se llama chile? Porque, quién sabe Es que el chile El chile de Estados Unidos El chile de Estados Unidos No consume El chile viene proveniente de Estados Unidos O sea, allá en Estados Unidos No consume picante Exactamente Allá para ellos el chile es la salsa de tomate No, pues ya Entonces, es salsa de tomate Debería llevar tantita Pero, pues No, con el ranch queda Con los frijoles ranch Acá es un chile preparado A decirlo a Luisito Bueno, ahorita que dicen Hablando de los frijoles ranch Otra cosa que se ve con ganas Estamos cargando el carro Es la discada Yo se la he hecho Yo se la he hecho compadre El barrio y Roseto Yo no, nunca he echado la discada No, la discada Con frijoles Una lata de frijoles ranch Al final Y quesito arriba así Otra cosa Lo que siempre andamos Entre los compas Otra cosa Y ayudando unos a otros Mira Siempre nos apuramos unos a otros Mira Chinga Yo creo que nunca va a sufrir un flaco ¿Le echas los frijoles ya o qué, Eduardo? No, no Está bien raro el carbón No, son Ya vas a echarle frijoles Para sacarte No, perdón A ver Tápalo A ver Ahí está, güey Yo traigo la carnita Y el chorizo Ahora, mira Hombre, calipo Ese es el modelo Mira Pura grasa Puro colesterol Mira nomás Mira esta grasita No, no, no Ay Hasta están tronando ya Esos huevos Como que va a llover No me los como Ya tronaron, güey A ti en primer Hacen efecto, ¿verdad, Yogi? Ya sé Está muy buena la salchicha, amigo Ay, José Lo estás comiendo otra vez Y luego la gente dice cosas ¿Está? Sí, güey Bien poquita Nomás es como que un Chingue sal Chinga Ya tocó en todo el brazo Chingue sal Ya ves Y a veces no le quitan Peinándose Porque yo me lavé las manos Es que el agua Con el que hicimos las papas Yo me lavé las manos No, 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 Yogi Dice que con la hervida Se curaba todo Dale Mira Pasaba el anza, compara Pasadísimo Mira qué rico, güey Así se menea, Yogi Esta Se menea la papita Menea la colita Y así Y así Y así Una buen colita Menea la patita Menea la colita Y No te pasas Sáquenlo para andar Iguales Ya no No, 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 no No, no, no Menea la colita Menea la calita Oye, gordo Hasta si se entonja Van unos taquitos De harina Uy, bien rico Con una barra de frijoles Ahorita probaron La carnita ¿Qué tal estaba? Carnal A mí no me des papa A mí nomás Si me hacía un plato De puro de ese El chicle Está bien rico Es como el guiso Del pavo Cuando lo rellenan Así ¿Qué hora está esto? Ya, ya me lo estábio Ya casi Ya ahorita Nomás estando ¿Y por qué no le tapan? Pues de hecho Ya le iba a tapar Nomás que tú le estás Menea y menea Nomás que estás Que menea la patita Que menea la calita Pepe Menea las alitas Menea la patita Menea la colita Y atrás un homo Bien random Uno desnutrido Uno con obesidad Y uno culano Y le trae Los mismos pañuelos Por así todo No lo supero Ahora sí, gordo ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Ya está ese Pues chale Nomás el frijolito Va, gordo Mira nomás Qué rico, güey Échselo Ya, gordo Ya lo quiero ver echándole Se ve bien sabroso Mira Mira nomás Ahora está cerrado No, hombre Cura, perro Chale, mira Ay, güey No, hombre Ponte chile, dog No, gordo Es un chile, dog Más fresón Mira A ver el chile Otra cosa que me está gustando De esta receta Que es económica Sí ¿Cuánto nos gastamos, gordo? En total ya con cocas y todo Nos vamos a gastar como mil varos Pero fíjate cuántos vamos a cenar ¿Cuánto de la botanita? De todo esto nos gastamos como unos 600 varos 700 varos No, la verdad, gordo fue menos, ¿no? Yo estoy de 350 Son 150 en la papa Porque son comunas 200, 350 Sí, como 500, 600 pesos Pero vamos a comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, es que son un chorral de papas Mira, abuelita Son como que unas 15 papas Grandototas Una son 13 Grandototas No, Silvia Levanta la playera Para que des papas grandes Levanta la playera, Luis No, pero yo digo Levanta la playera, Luis Para que des papas grandes Mira Más Estas son papas No, no Yo digo de esas Yo ni Esas no se me antojan No te creas, Luis Luis, no tiene complejo, Luis Esto ya se perdió Ya, perdí la dignidad Ya soy mucho, compadre El chicle El dinero me hizo perder la dignidad Ay, me río Eso deja la edición Como yo soy edición Lo voy a dejar Porque no me voy a checar Desde que tienes un musta Me perdiste mucho la verdad Sí, Luis No se creas Vamos a dejarlos Nomás que hiervan, ya, ¿no, gordo? Ya, que hiervan Y las papas ya las vamos a sacar Las vamos a ir poniendo aquí arribita Uy, qué hervito Bueno, bueno Ahora sí vamos a quitar este rollo No, no, no Vamos a sacar, güey Ay, yo le estoy Yo le estoy levantando el azahador No, es otra Lo saquen este Jerezín comiquillón No, fue real Reporteros de barrio No, no, no Póngala ahí No, no, no Yo les digo que está descansando Porque voy a subir las papas ahí Como te encanta, güey, yo descansando Con la navajita, gordo Está más fácil, ¿no? Les falta No, así está bien Mete la navajita Ya va Tira No, hombre, perrillo Como a ti nieblas, tira Tira Como a ti nieblas Como a ti nieblas Como a ti nieblas Bueno, las que ya están veloz acá El hecho ¿Y por qué le seguimos agarrando a Kira? Si ya estamos Ya sé, güey No, vamos precocidad, hombre Imagínate que se te caiga todo esto Si tú éramos tenazas Se ve bien rey Eso es malo Ay, ya olió bien chido Se quemó, Luisito Espérate, espérate, espérate Mira, mira Agarra Está chido el cimento Abre, güey Este también Ay, ¿por qué no usan las tenazas? Ah, sí No, pues era baña Yo, Gira Ya se te llenó toda la mano de carbón No, ya me encanta A ti también A mí también Eh, banda Pues primero vamos a aplastar la primera papita Ahí mero, amigo Así mero, así mero Y lo vamos a chale Así era Ahí mero No, espérate Es una mosquita La mezclamos tantito con la mantequilla Y lo vamos a echarle Así con esto o qué? Más, un poquito más Generoso Sí, pero es que son como siete Sí, mero Y este es el truco, mira ¿Qué es? Lo agarré con la mano así Es pimienta con sal Así movidita Y lo vamos a hacer así Ahí mero Que no puedo agarrar nada No voy a comprar guantes Así Y la vamos a meter acá Para que se Esta es la primera Y de verdad Ahí va la primera Vamos a hacer otra Vamos por la que sigue Ahora sí, gordo Vamos a echar la primera papita Ahorita la aquí Mira Esto para acá Para que veas la raza Y la van a ver igual Mira Uh, papá Cállate los ojos Esto para que eres Agrábala aquí Mira Te veo el chile Ay, perro No te pases Ahorita ya mezclada La cerramos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Chuy? Voy poniéndolo así Ahí voy poniéndolo Bueno, aquí los voy a poner Vamos por la que sigue Échame dos platitos Ahorita que lo pruebe, carnal Si sabe así bien chido Neta El domingo Voy a invitar a mi familia A la casa Y también los voy a cocinar No le ponen el chile José, más que más Vas a cocinar otra cosa Oye, yo creo que Yo voy a esperar Los dos minutos Que se debe esperar El chile adentro, ¿no? ¡Ah! ¡No! Espérate ¿Qué onda? Gracias a ver No, vamos a probarlo Ahora sí Mmm Está encalento Ahí está No lo levantes tanto, baby Está encalento ahí abajo ¿A cuántas quieres, tortillas? ¿A siete, pedo? Aquí, aquí, ahí está Son dos, son dos Son dos Eh, pero cálmate Ya, Yogi Ya hiciste muchas, ¿no? Pues es una para acá Y le va a faltar la bolita ¿Cuántas llevas? Unas A seis Llevas seis Somos Y aquí A ver, Yogi A ver, Yogi A ver, Yogi Porque esto se me roquí A ver, tú Aquí Vamos a meter la buena Mira Es la más Es la que trae un chingo Échale Es la de Luisito Sírvetela gorda Es para ti Sírvetela como quieras Mira Qué deliciosa Curra como no A ver A ver Le faltan como seis Otra gorda Échale otra Otra Esa para que Al final va a decir Ah, qué bueno que se lo eché Sabios consejos de Yogi Yo ya ni cierra el papel Tengo Ah, para estar en una caliente Va gorda El tanpa chaduki ¿Faltan unas galletitas saladas o qué? Eh, neta Yo diría que Amal, esa alpatía No ha hecho nada Si chaparros Ni es tanto arco Ni nada No, no No, no A chile el chaparros Ni como no Neta Nesta Tuve mucha humildad Si que traíse el mustard Si que traíse el mustard Va a ser el pucho ¿Dónde? Merecida Merecida Sin alcohol Banda Caca, carnal ¿Qué hay que ser para acá? ¿Puedo probarla ya? Sí, agarra ya Qué rico Ahora sí, chavos Échenle acá aquí Échate la tuya También estás incluido Acá El chaparros para galletas saladas Seguro ¡Méale! Se va a regresar en la esquina ¿Qué tal esta copa? Estoy viendo aquí en la luz A ver De rica a la neta Sí se ve rico Sí Se ve bien chida Huele hasta acá Carnal Lo rico Falta un chilito chipotle De hecho si lleva chile chipotle El chili Pero se me olvidó Yo creo que No estaría mal Pero falta no le hace No, pues le di el buen sazón Neta que le falta un panecito Para que sea en chilidoc En chilidoc no lleva papo Ah, sí, cierto Está chidota Bien caliente No, como que le debía supear más Pero estábamos rica Ahorita la probamos nosotros Compadre, ¿ya agarra una? Agárrese una Agárrese esta, compadre Mira, acá hay varias Pruébelos ustedes Para que Ahí vaya Vaya calando Repito Llévalo a tu abuelita Este vato no va a echar mentiras No sabe por qué Acá va a comprar Bueno A lo mejor Si cierres mentiras En tu casa Mira Está ardiendo Esa madre Paliente Está buena Está sobrosa Está bien caliente Pero bien riquísima Que huele No, está muy caliente Me ha olor Como el niño del meme Que le dan cobre Oye, no, neta Está muy caliente Todavía sigue No, lloré por mi vieja Y con esta madre lloré Todavía sigue muy caliente Pero sigues comiendo ¿Verdad? Sí Pero sigues comiendo Porque está muy rica Está calienta Me voy a esperar Ahorita en 5 minutos Vuelvo a grabar A ver qué dicen Ya que se enfría ¿Qué tal está perrío? Ya más fríecito Échale tantito más caldo ¿No? ¿Está bien? Sí, enorme Ahora está muy fría A ver tú, perrío Yo ir a La neta Te voy a decir algo Me comí la mitad Y que lleno ¿Y qué tal está? Me queda la otra mitad Y estaba bueno No sé, la verdad No queremos mentiras Nada más ahí va algo Que yo creo que cometí un error En comérmela muy caliente Porque está Te escaldo a la lengua Sí, pero Está bien rica La neta Está hecho Felicidades Ay, ya me eché más Felicidades Ni que fueras juez de qué Me vas a comer ahorita Ah, pues felicidades Güey, para lo que sea Felicidades Dale, José Es que ahora está más caliente Pero muy buena Creo que sí me voy a aventar Esta receta el domingo Voy a invitar a mi familia A la casa Y les voy a decir Para que no vuelvan Les voy a preparar algo chido Ya que está bien caliente Sí, pero sigo comiendo Algo malo Toma, saca de esto Güey Compadre, ¿cómo está? Próbalo Bien rico Bien caliente Ey, Yogi, imagínate Que después de tu video Le empiezan a sacar Los taqueros Pues es la idea Qué chido Me sentí unos 15 años Cuando te están grabando comiendo Ya nos ha mandado foto Acá la banda Que las hace Las nevadas Que hicimos el otro día No las he visto Y acá no Si ya de cuenta Es la del muro Dijimos Sí, bueno No las he visto Pero Eh, te dijimos que trajeras galletas No, tres cajas Para que trajes dos cajas No harán suave y que más No, no harás Mira, chaparro, una papita Agárrate una papita Ya están No, esos papos Mira, mira Levanta la playera Y vas a ver una papa asada A ver, estoy comiendo La de Luis Levántala No, no, se me va a quitar el hambre Pues ya todos la probaron Epa ¿Qué galleta? A él se la acabaron Eh, Pepe Pues saca los vasos Esto va A ver, bro Uf Te la preparaste De Mira ¿Qué? ¿Cómo que si ella está? De alfombra roja y caravana ¿Qué tal, gordo? Como diría mi compadre Borrecito Me pasa, eh, bebé Dale, amor Si quieres que la pruebes Por primera vez Amigo, pero a la salada Le tienes que echar la papa Ah, ya No, es así Creía que era el plato fuerte ¿Cómo que la papa? Está bien caliente No, déjala que se unfríe Ya sé Esto es un vaso de bañil De verdad Pepe, todavía tienes los botes Hay tirados donde hicimos pipí La vez pasada Ya, se lo mató el calor, güey Estaban los calones de inga Como que era Ahorita está bien caliente Con hielos y todo Echa por la salud Ay, perra Como que ya está bien caliente la papa Con lo caliente se quitan Y ahora, ¿dónde va a tomar agua el perro? Allá ¿Está rico o no? Ay, chile, se escuchó bien El vaso Lo que no sirve es la coca, güey No, jamás No, que a ti Traca Traca Pensé que esa cámara Dicen a mi amigo, ¿por qué quieres amigos? Sírveme mi coca Este osito Le mete la pierna Va a darle vuelta ¿Por qué no lo pones en la mesa? Es el camullón Y en la mesa no lo tanto Dale un trajito Mira ¿Quién te pegó? Sabe de limón Sabe como agua de piña ¿Por qué? Sabe agrio Mira que rico Neta, la de Luis fue la más bañadota Trae como tres, cuatro cucharadas de chile Sírveme mi coca Hay como un kilo de queso Papá, eras, ¿no? Sírveme mi coca ¿Tú cosa? ¿Para mañana? Oye, papá El más bañadote fue Luis ¿Y el qué? El más bañadote es el de Luis Mándale un saludo sin sufribles Saludos A los que no sufren No podemos decirme un barco chiquillo Para que le echas No, no me la cago No, échale un Quiero que Ya ve encha Pero quiero que le pruebes Un poquito más No, espera que me diga Si está bueno No, con papa Échale papa Échale papa Es que la neta yo Que está muy caliente Y me va a quemar Mira Te la mezclas Te da un paro ¿Sí o no? Te digo bien A ver No, no, pero Hala pa' acá Con tu placer No me voy a tomar el barco de nada No, vas a tumbar el barco No se ve bien Ya está Ya está Mira Con tu bebé Dejala que se enfríe Vamos a calmarla Agarra otra Te la comiste sola Mira Así Dejala que se enfríe Dejala que se enfríe Dejala que se enfríe Vamos a calmarla tantito Y entonces la comí el chaparro Chaparro Ahora sí chaparro Pruébate la galletita de papa Con chile Con chile Con limón No, a todas No, a todas No es receta mía, es receta del Luis No es receta mía ¿Qué tal? Al 100 Ya está para llevar Vamos a probarlo así en Papita Un poquito de chile que trae ahí A la brisa Entonces te dijimos lo mismo yo Bueno, siempre el sabor Si está bueno Este chile no lo hice tan fuerte Fue tranquilo A ver sal Porque la papa Necesitas moverle Porque la papa está saltada No le falta sal Necesitas revolverla A la papa Como el chicharrón de la papa No crees que es una boca Mira que un miga y así está Es más malo Pasa de lanzo Pasa de lanzo Se le resuelve Ahí a la gente que le quede un tic o una receta ¿Cuál es tu receta de comida que dices? Esto es lo que yo preparo y me sale bien rico La verdad, más o menos el huevo quemado pero sale chido El huevo quemado Fue en el asador No, no te voy a decir porque me sale la receta y mejor no No, quiero que vengas a hacer una receta ahí con nosotros Bueno, pues solamente ahí estaremos haciendo una receta con el conejo ¿Un huevito con qué cancha eres? Con chorizo con jamón o huevo freadito Un huevo de alete Un huevo de cajeta Y una receta de mocajeta Y un frijolito así De bola Cállate Me quedé el chat para tus redes para que te siga la bandita Eh, pues mis redes sociales Ahorita nomas tengo Instagram Ahí chiquenme a toda la gente En el canal de La Gran Carrifa Ahí andamos Ahí estarán Patias Oficial Ahí andamos El huecho, ¿cuál es el tuyo? Luisito Delgado con doble O al final Instagram, Facebook, Tik Tok y Youtube Ya se lo sabe Pepito, ¿cómo lo siguen a entrar? ¿Qué rollo? Me siguen como el Pepito de la Granja En todas las redes sociales Ahí para que me sigan No hasta mi casa Porque soy esa cosa A mi bandito Todas las redes sociales Como Joey Abundis Aquí en el canal Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Mándenselo en el grupo Con un pelín Y todo el rollo Nada para yo Ahí está Como queda Ahí sigamos Y a toda la gente que me queda a ver mi canal Pues realmente Aquí lo vamos a dejar con Joey Con el hito Con todo Para que ahí me apoyen Ahí está Rosita Ya saben que rollo con el bollo Y nos vemos en el próximo video Pégale la cámara Sobre el Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video